Bien, vamos a esperar unos minutos para poder dar tiempo a que más personas se puedan conectar. Empezaremos en cinco minutos, por favor. Bien, ahora sí. Bienvenidos, buenas tardes a los talleres de, bienvenidos a los talleres de innovación digital del Banco Económico. En esta oportunidad vamos a poder ver cómo se puede abrir una cuenta premium digital desde la comodidad de tu casa. Estos talleres que el banco está realizando tienen el propósito, el fin de que todos podamos aprender y aprovechar la tecnología que el banco tiene a nuestra disposición. Aprovechar los canales electrónicos y, bueno, poder beneficiarnos, ¿no? En esta oportunidad, como les decía, vamos a ver cómo se puede abrir una cuenta premium digital desde tu casa y además tener la posibilidad de que la tarjeta de débito te pueda llegar también a la comodidad de tu hogar. Bueno, pueden hacer consultas a través del chat, pueden ir haciendo sus consultas en la medida que vamos haciendo la presentación y al finalizar vamos a leer y dar respuesta a las preguntas que entren. Bien, nos acompaña el licenciado Jaime Saavedra, jefe de comunicación IRCE, quien va a estar haciendo la presentación y Eduardo Ibáñez, del área de productos, que también nos va a apoyar con todo el tema de las respuestas, de las consultas que surjan en la presentación. Bienvenidos. Ok. Gracias, Silvia. Buenas tardes, queridos amigos. Vamos a empezar entonces con la presentación. A manera de introducción, vamos a ver el video sobre la cuenta premium digital. Bueno, como había anticipado Silvia, vamos a empezar. Informando que ahora la tradicional cuenta premium del banco, que tiene ya más de 16 años de vida, hoy se la puede abrir digitalmente desde un teléfono móvil. Es la misma cuenta premium que ofrece el banco, con los mismos beneficios, con las mismas características. La única diferencia es que ahora uno tiene acceso a abrir esa caja de ahorro desde su dispositivo telefónico. Entonces, ¿qué beneficios tiene? Lógicamente, uno tiene hoy la posibilidad de abrir una caja de ahorro, ¿no? Desde su casa, desde su celular. Esta caja de ahorro incluye una tarjeta de débito gratis, ¿no? La cual permite el uso de esta tarjeta en los comercios y permite realizar compras por internet. Esa tarjeta de débito, además, envía a domicilio, ¿no? Y también el abrir esta cuenta premium digital permite el acceso a la banca por internet, por una computadora, o también a la banca móvil del banco, o sea, al área transaccional, al área de consultas, al área de operaciones de la misma banca móvil, ¿no? No tiene monto de apertura. La tasa de interés de esta caja de ahorro es de 2% hasta 70 mil bolivianos. El primer mes del seguro de protección de la tarjeta es sin costo. Y además, como es conocida la cuenta premium, siempre tiene sorteos, ofertas de premios, ¿no? Hasta antes de empezar la cuarentena, estaba sorteando 100 mil bolivianos al mes. Esperamos que pronto esto se regularice una vez termine todo esto, ya que es muy difícil llevar a cabo los sorteos en las condiciones en las que estamos ahora, ¿no? Estamos esperando que ya haya más normalidad para retomar los sorteos. ¿Qué otras características tienen? Bueno, está denominada como la cuenta premium digital. Es exclusivamente para personas naturales mayores de edad, es decir, mayor de 18 años, con nacionalidad boliviana y con residencia en el país, ¿no? Bueno, esta tarjeta, esta cuenta premium digital es en bolivianos. Como habíamos informado, tiene una tasa del 2% hasta 70 mil bolivianos y de 70 mil, uno en adelante es del 0,050%, ¿no? El proceso de apertura es fácil y ágil, ya lo vamos a ver más adelante. Apenas uno termina o concluye el proceso de habilitación, ya está disponible la caja de ahorro, ¿no? El primer mes, como decíamos, tiene la cobertura sin costo del seguro y cuenta con los mismos beneficios de los sorteos de la cuenta premium. Después, como podemos ver acá, esta tarjeta se puede usar, incluye el código CBB2, que eso nos permite hacer transacciones electrónicas, ¿no? Tiene el seguro de protección a la tarjeta de débito, entonces nos permite además hacer operaciones por la banca móvil y la banca por internet. Entre los canales habilitados se pueden hacer transferencias interbancarias, se pueden hacer, se pueden utilizar los cajeros automáticos y los cajeros que reciben depósitos o conocidos también como los multifunción y también se podría acceder a las ventanillas o caja, pero previamente hay que habilitarse, el cliente se tiene que habilitar cuando complete el proceso de debida diligencia. La idea de esta caja de ahorro digital es que no tenga necesidad de visitar las ventanillas o la caja del banco, ¿no? Los canales habilitados para retiro del efectivo o de los fondos propios son, lógicamente, los cajeros automáticos, regulares, los cajeros multifunción o estos que reciben depósito también tienen la posibilidad de hacerla, dispensar el efectivo. Lógicamente, en los comercios hay los POS o el dispositivo donde se raspa la tarjeta, ¿no? Y como decíamos, en la ventanilla. Los límites que se manejan tanto para las transacciones como para los ATMs son los mismos manejados para una caja de ahorro a través de la banca por internet y para los cajeros automáticos, ¿no? Vamos a ver, entonces, vamos a empezar a ver cuál es el proceso para aperturar esta caja de ahorro digitalmente. Previo al proceso, debemos tener a mano activar la ubicación del dispositivo móvil. Es muy importante esto, antes de hacer cualquier cosa, activar la ubicación que permita el celular identificar la ubicación de donde se encuentra uno. Lógicamente, hay que tener a mano el carnet de identidad y hay que tener un papel en blanco con un bolígrafo para estampar la firma ahí. Ya vamos a ver más adelante cómo funciona esto. Una vez que tengo esos materiales, ya puedo bajar desde las tiendas respectivas según el sistema operativo de mi teléfono. Ya puedo descargar la aplicación. Si es Android, lo puedo descargar desde Google Play y si es iOS, puedo descargar desde el Apple Store. Es más, aquí tienen las imágenes con código QR. Si sus dispositivos pueden leer estas imágenes, ya pueden acceder directamente a la descarga de la aplicación. Este es un resumen de lo que vamos a ver en la etapa del proceso. Vamos a ver cómo tienen que escoger el producto, cómo definir el lugar de entrega y validación del celular, cómo hacer la verificación biométrica de la identidad, la captura del carnet de identidad, la captura de la firma, algunos datos adicionales que hay que incluir y cómo se hace la habilitación finalmente. Todo el proceso, una vez que descargan ustedes la aplicación, empieza acá, donde dice, quiero ser cliente. Este es el lugar donde deben ingresar la primera vez, ¿no? Entonces, lógicamente ustedes hacen clic en quiero ser cliente, se les va a desplegar una imagen así. Hoy de momento tenemos habilitada la cuenta premium. La idea es que más adelante ustedes también puedan contratar otros servicios como créditos o tarjetas de crédito. Entonces, hoy se les va a desplegar la cuenta premium, ¿no? Entonces, ustedes eligen este producto y luego deben aceptar las condiciones, ¿no? Tienen la posibilidad de desplegar las condiciones y lógicamente les va a mostrar las características y condiciones y deben aceptar las condiciones. Ahí, don Jaime, lo corto un ratito, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Vamos a aclarar y vamos a aprovechar esa pantallita para responder la pregunta de Jefferson, quien nos consulta si puede anular el seguro de protección de mi tarjeta de débito al abrir mi cuenta premium. En esa pantallita, si ustedes pueden verificar en las características y condiciones del producto, nosotros ya ofertamos el producto y le damos a aceptar las condiciones con el seguro de protección de 15 boliviano. Aquí creo que hay que aclararle algo a la gente y está teniendo muchas dudas al respecto, es que este seguro es solamente para proteger el dinero de la persona. Es decir, hay mucha gente que cree que si tiene, por ejemplo, que al momento que firme este seguro le van a empezar a cobrar sus 15 bolivianos, tenga o no tenga saldo. Entonces, si la persona, aquí hay que aclararle, si la persona en este mes no tiene ningún dinero en su cuenta, su monto es cero o es menor a 15 bolivianos, el seguro no se le va a cobrar ese mes porque no tendría que proteger. Entonces, ahí creo que no deben preocuparse que se les vaya acumulando su cuenta como muchos piensan, que al momento de aperturar y si no tienen para empezar uno de los plus que damos nosotros es que el primer mes es costo cero y a partir de los segundos meses si ustedes no tienen ningún ningún monto en su cuenta, entonces no se les va a cobrar ese seguro. Se les cobra a partir y cuando tengan un saldo mayor a 15 bolivianos. Este seguro es importantísimo porque se trata de una cuenta digital en la que ustedes pueden realizar transacciones a través de a través de la web. Pueden realizar pagos y todo tipo de transacciones digitales. Entonces, nosotros precautelamos y el banco precautela que en este tipo de transacciones no se cometen ningún tipo de fraude. Ustedes saben que ahorita los dispositivos igual son vulnerables a todo tipo de ataques digitales y al mismo tiempo también tienen un seguro de protección que en caso que ustedes estén realizando algún retiro de dinero de cajera automático los proteja de cualquier robo o cualquier atraco que vayan a sufrir en ese momento. Entonces, resumiendo, este seguro es importantísimo para las transacciones digitales porque los protege a ustedes, nos protege a nosotros y al mismo tiempo no les cobra si ustedes no tienen, así que no se preocupen si al momento de aperturar ustedes no tienen efectivo en su cuenta entonces recién cuando empiecen a manejar dinero se va a empezar a cobrar este seguro. Bueno, gracias Eduardo por la aclaración. Vamos a continuar entonces aceptamos ya la apertura de la como decíamos acepto acá las condiciones y paso ya a validar mi teléfono móvil y el lugar de entrega. Entonces lo primero que va a salir es una pantalla de este tipo donde me va a pedir ingrese mi teléfono móvil. Una vez ingrese yo mi teléfono móvil tengo que enviar o aceptarle el ingreso de ese teléfono y me va a llegar a ese teléfono un código a través de SMS. Una vez que me llega ese código a través de SMS estaba ligando que la persona que está empezando a abrir la cuenta es la misma que está recibiendo en el dispositivo. Entonces ese código yo lo coloco en el espacio correspondiente y después continúo la operación. Esa es la primera validación que hace de mi teléfono móvil. Luego la segunda pantalla una vez que yo le doy continuar me va a desplegar la ubicación donde en ese momento se encuentra el interesado o la persona. Yo tengo la posibilidad acá además digamos yo estoy en mi casa pero quiero que la tarjeta de débito me la entreguen en la oficina o en mi negocio entonces yo puedo modificar la dirección ¿no? De manera de que yo pueda ubicar este globito donde yo quiero que me entreguen y acá en esta en esta pantalla en la tercera que vemos acá a la derecha yo tengo que colocar la dirección la dirección es importante que se coloque con mucho cuidado porque si no está bien explicada la dirección la persona que vaya a llevar la tarjeta de débito no va a poder localizarlos ¿no? Entonces yo tengo que colocar la zona la dirección si es un edificio en qué piso o qué número de oficina o departamento entonces tengo que aclarar bien los datos de la dirección ¿no? Luego pasamos a la otra etapa que es validar ya el documento de identidad entonces lo que hay que empezar a hacer uno empieza a registrar en esta pantalla ya los nombres del titular de la cuenta del que está abriendo la cuenta y los nombres deben ser registrados tal cual están en el mismo carnet de identidad eso es importantísimo es posible que es muy común que las personas tengan dos nombres digamos ¿no? y solo coloquen uno entonces si solo coloca uno en esta aplicación y en su carnet están dos le va a rechazar en el proceso más adelante tienen que colocar exactamente los nombres los datos como están en el carnet de identidad porque eso es lo que vamos a validar después como banco ¿no? que los datos sean exactos ok una vez que una vez que yo voy completando coloco aquí mis nombres mis apellidos ¿no? mi número de carnet de identidad me da la esta pantalla por si acaso del medio es la misma que esta solo que es un poco más larga hemos copiado dos pantallas acá esta pantalla es la continuación de esta ¿no? aquí empieza el nombre los apellidos aquí viene el carnet de identidad inclusive me da la posibilidad de colocar el complemento de mi carnet ¿no? en qué ciudad fue emitido ¿no? si la cédula tiene fecha de vencimiento o no tiene fecha de vencimiento si tiene fecha de vencimiento debo elegir la fecha de vencimiento y una vez completados los datos esto es como una declaración jurada donde yo indico que declaro que todos los datos introducidos acá son verdaderos y son correctos ¿no? entonces este es un compromiso que uno asume ¿no? informando que los datos que está colocando son tal cual en su carnet y que se trata lógicamente de la misma persona ¿no? un dato que es importante en esta aplicación que hemos desarrollado es muy posible que alguien por algún momento tenga que parar el registro o la apertura de la caja de ahorro porque recibe una llamada o porque tiene que atender otro tema entonces ¿qué es lo que permite? uno puede salirse para atender la llamada para atender otro tema y luego después de un tiempo puede retomarla desde donde se quedó en este caso digamos que se quedó acá yo puedo retomar el registro y continuar con la con la el proceso de habilitación de la caja de ahorro ¿no? pasamos luego al tema de la fotografía y a la verificación biométrica entonces uno con su celular debe realizar la toma fotográfica de su rostro ¿no? es decir una selfie aquí aquí vemos el botón para realizar la toma fotográfica y luego realizada la toma fotográfica pide continuar ¿no? para para desarrollar o para llevar a cabo la toma fotográfica hay algunas instrucciones que hay que seguir ¿no? hay que hay que sacar el rostro completo ¿no? eso les va a ir informando la aplicación en la medida que avance entonces aquí dice si en las instrucciones requerimos una fotografía en la que no utilices por ejemplo gorra ni lentes ¿no? entonces tiene que ser sin lentes sin gorra entonces aquí de acuerdo ¿no? y luego el sistema la aplicación valida que hayan cumplido con esos requerimientos que no tenga gorra que no tenga lentes que esté el rostro completo etcétera entonces aquí les da un ok ¿no? en verde y si no está todavía correcta hay que seguir intentando hasta que la aplicación les dice ok la fotografía está bien entonces hay que colocarle de acuerdo ¿no? y permite ya pasar a a perdón me estaba saltando y después les va a pedir una segunda fotografía de validación esa segunda fotografía pide pide que uno se tome con los ojos cerrados y la boca abierta de manera que después el sistema valide con otros parámetros biométricos de que estamos hablando con la misma persona ¿no? y no se estén colocando fotografías u otras personas ¿no? entonces lógicamente la idea es en todo momento velar por la seguridad de la apertura de la caja de ahorro con la persona correcta ¿no? entonces hay que tomarse una segunda fotografía con los ojos cerrados y con la boca abierta luego una vez tomada la fotografía de uno mismo hay que hacer algo similar con la cédula de identidad ¿no? entonces me va a decir la aplicación que yo coloque en la pantalla la fotografía de la cédula de identidad del lugar de la foto me va a salir un cuadrado rojo como vemos acá entonces yo tengo que hacer calzar el carnet de identidad en ese cuadrado rojo porque ahí es donde lee los datos ¿no? entonces yo le tengo que hacer calzar ahí y luego automáticamente después la aplicación toma la fotografía y le dice la fotografía está correcta ¿no? en el siguiente paso debo continuar y debo hacer lo mismo con el reverso de la fotografía con el reverso del carnet de identidad perdón doy la vuelta del carnet de identidad y le tomo la fotografía del reverso ¿no? y la operación es la misma verifica que estén los datos completos no esté cortada la imagen y la aplicación hace un check indicando que está ok acá como pueden ver como acá en la primera etapa de la fotografía ¿no? entonces es así como funciona hemos visto ya que valida celular que valida lugar que valida el carnet de identidad anverso o reverso que valida el rostro ¿no? ahora vamos a validar la firma para para que la aplicación valide la firma en esa hoja en blanco que se les pidió al principio ustedes deben estampar la firma y luego con la cámara del celular deben sacarle la foto a la firma de manera que la aplicación valide la firma ¿no? la aplicación la aplicación la va a subir la firma y la va la va a validar lógicamente la aplicación va a contrastar con la firma que tienen en el carnet de identidad ¿no? entonces si la firma está dentro de los márgenes al igual que hemos visto anteriormente es similar a la del carnet de identidad la va a validar como fotografía correcta de la firma ¿no? del interesado entonces es así como yo ya voy abriendo mi cuenta personal a mi nombre con mis datos con mi foto con mi firma con mi carnet de identidad ¿no? aquí don Jaime perdón que lo interrumpa en la fotito anterior es importante aclararle a todas las personas que vayan a hacer el proceso que si bien a veces la aplicación deja continuar por alguna firma distinta posteriormente nosotros hacemos un proceso de revisión por parte del equipo de plataforma de servicio que tenemos del banco y las ejecutivas se encargan de verificar que esta firma coincide con la de su carnet de identidad entonces es importante que tomen en cuenta que la firma que plasmen en esa hojita y le saquen la fotografía tiene que ser exactamente igual a la que tienen en su carnet de identidad porque si no la cuenta va a ser observada posteriormente y la van a citar al banco a que se apersone por cualquiera de las oficinas a subsanar ese error entonces para evitar eso tengan el cuidado de hacer la misma firma que tienen en su carnet de identidad ok excelente gracias por complementar Eduardo bueno aprobada la firma en la aplicación antes de concluir es importante dejar los datos adicionales sobre la actividad que uno desarrolla más adelante entonces si uno es independiente es decir trabaja por cuenta propia yo debo identificarme así y debo aquí elegir si soy independiente o si soy dependiente y debo colocar donde trabajo o no o que a qué actividad me dedico qué lugar de trabajo en qué ciudad etcétera y voy dejando así todos los datos para terminar de registrar mis datos en mi cuenta aquí tenemos un resumen la fuente de ingreso por cuenta propia consultoría profesor lo que sea el lugar de trabajo ficha de inicio de actividad del negocio actividad laboral ocupación ingresos mensuales departamento de residencia ciudad de residencia que es todo lo que se pide en cualquier banco al abrir una cuenta en el caso que uno sea dependiente es algo similar solo que ya uno dice soy dependiente o asalariado tiene que indicar en qué empresa trabaja igual la fecha de ingreso al trabajo los ingresos mensuales en qué departamento reside en qué ciudad hay que complementar con esos datos el llenado de la información en la aplicación realizado eso ya podríamos decir que estamos listos para habilitar nuestra cuenta entonces la aplicación nos va a decir bienvenido los datos de tu carnet de identidad son estos está lista para ser usada y les va a permitir a ustedes descargar el contrato se genera un contrato automáticamente como como lo harían presencialmente como si estuvieran en la oficina se les entrega también un contrato de la apertura de la caja de ahorro se les entrega el reglamento de la caja de ahorro como debe ser utilizado y también se tiene los términos y condiciones para operar la banca móvil y la banca por internet ¿no? entonces ahí tienen los documentos pues ustedes para ampliar digamos su conocimiento de lo que se permite de lo que no está permitido de cuáles son las obligaciones cuáles son los derechos de cada parte ¿no? ok una vez que yo cierro ya estaría habilitada mi caja de ahorro pero ahora falta que me entreguen mi tarjeta en domicilio entonces ¿qué es lo que va a suceder? nosotros enviamos como estamos teniendo mucho volumen muchas solicitudes pues ahora estamos enviando máximo en 7 días hábiles por lo general entregamos antes ¿no? pero nos hemos puesto como un límite de entregar máximo en 7 días hábiles lógicamente en zonas urbanas y llega un mensajero hasta la dirección que ustedes han especificado en la en el registro ¿no? que va a validar primero la identidad del cliente les va a pedir su carnet de identidad para que sepan que está entregando la tarjeta a la persona que ha abierto la caja de oro no puede entregar a otra persona va a solicitar la firma de los documentos correspondientes o sea la recepción y los otros documentos pertinentes ¿no? entregar el sobre que contiene la tarjeta de débito y la póliza de seguro de protección y ante consultas del cliente ¿no? le indicará además que puede apersonarse por el banco o en algún caso puede mandar un correo a consultas arroba baneco punto com punto ¿no? una vez que ustedes han recibido la tarjeta de débito lo que deben hacer esa tarjeta de débito que ustedes están recibiendo van a recibir no está habilitada ¿no? porque lógicamente se puede perder en el camino etcétera una vez que ustedes la reciban deben entrar a la banca por internet con los con los datos con los códigos que han recibido a través del sms deben entrar a la banca por internet y en la banca por internet en la pestaña tarjeta de débito deben habilitar esa tarjeta todo es autogestionable ¿no? entonces uno mismo tiene que habilitar eso el banco les puede orientar pero no va a poder habilitarlo por ustedes ¿no? entonces ustedes tienen que ingresar a la banca por internet y habilitar la tarjeta de débito ok habilitada la tarjeta de débito ya el resultado está inmediato pueden hacer transacciones por internet pueden hacer pago de servicios en línea ya sea por banca por internet por banca móvil pueden hacer compras por internet pueden comprar la suscripción de Netflix la suscripción de Spotify pueden hacer compras por AliExpress ¿no? y con su tarjeta de débito pueden pagar en comercios pueden pagar en en retirar efectivo de los cajeros automáticos entonces ya van a tener una cuenta disponible para realizar todo tipo de transacciones interbancarias para guardar su efectivo para hacerse transferencias ustedes mismos en fin tiene muchas funcionalidades ya la caja de ahorro del banco económico ¿no? la caja de ahorro 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 Bueno, como ustedes acaban de ver, el banco ha desarrollado una serie de tutoriales a las cuales ustedes también pueden, si tienen dudas en la apertura de su caja de ahorro o quieren estar seguros, pueden acceder, como dice ahí arriba a la izquierda, a YouTube, entran al sitio del banco económico en YouTube y en el sitio del banco económico buscan la pestaña tutoriales. Todo está con su nombre, inclusive pueden conocer otro tipo de operaciones ahí como, por ejemplo, cómo pagar con código QR, cómo hacer depósitos en un cajero multifunción, etc. Un dato muy importante que se me pasó y aprovecho de haber visto este tutorial, es decirles, una vez que ustedes reciben sus claves por internet, esas claves solo duran hasta 24 horas. Es decir, si abrieron en la mañana, les va a durar hasta la medianoche de hoy y mañana ya va a estar deshabilitada. Entonces es importante que una vez que reciban sus claves, ustedes también ese momento aprovechen para abrir la, habilitar la banca por internet, ¿no? Es importantísimo eso porque si no hay que hacer de nuevo el proceso, ¿no? Y todo esto es por temas de seguridad, no se pueden quedar las claves grabadas por ahí el celular, ustedes lo prestan, etc. Es como darle la posibilidad a alguien de que pueda aprovechar eso. Entonces, solo las claves duran en el día. Si yo hago en este momento, digamos que son 6 y media, 7 menos 25 la operación, la clave me va a durar hasta la medianoche de hoy día. ¿No? Entonces yo tengo hasta la medianoche de hoy día para habilitar mi banca por internet. Eso es importante porque si no, como les digo, hay que volver a empezar y a solicitar las claves en plataforma, ¿no? Hay que contactarse de nuevo. ¿Ok? Perdón, 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 Jaime. Ahí aclarándole un poquito a los clientes. Entonces, la clave empieza a contar a partir del momento de habilitación. Entonces tendría 24 horas. Si lo hace hoy a las 7 de la noche, tendría hasta mañana a las 7 de la noche para habilitar su cuenta. En total 24 horas, ¿no? Ay, ya, perdón. Lo que sí tienen que tomar en cuenta y sería oportuno, muchos clientes han tenido ese problema, que generalmente uno se olvida, recibe, porque va a recibir al momento de finalizar este proceso, automáticamente se le envía un SMS que tiene la clave de acceso para la banca por internet. Entonces, él ya puede volver a ingresar a la banca y colocar su banca por internet y realizar los cambios. Ese proceso lo recomendamos que lo realicen inmediatamente para no olvidarse. Varios clientes han tenido ese problema, que no lo realizan, lo quieren realizar dos días después o tres días después y se encuentran con que esas claves ya están en desuso. Y para volver a habilitarlas, entonces es un proceso distinto que muchos tienen que ir a agencia directamente a que le habiliten o esperar que las ejecutivas las llamen y le hagan una videollamada para poder habilitarle una nueva clave, que ya demora su tiempo también. Ok, gracias por la aclaración, Eduardo. Entonces, hemos visto cuál es el proceso de habilitación, hemos visto que hay tutoriales para que les pueda ayudar. Entonces, estaríamos concluyendo ya la explicación de cómo habilitar una caja de ahorro. Como pueden ver acá, ustedes en este momento, si gustan, pueden descargar ya las aplicaciones de una tienda Android o de una tienda de Apple. Y si quieren más información sobre la cuenta premium, pueden acceder a ese vínculo o también a este otro código QR donde les va a brindar la información sobre la caja de ahorro o la cuenta premium digital. Podemos pasar ahora, creo, Silvia, a responder las preguntas aquí con Eduardo. Claro que sí. Bien, hay una consulta de la señora Dayana que nos pide, por favor, repetir la habilitación de la tarjeta de débito. Si podemos nuevamente repetir cómo se hace la habilitación. En realidad sería desde el momento en que llega a la casa, ¿no? Cuando se envía la tarjeta de débito a la casa del cliente. Claro, es importante que reciba la tarjeta, la interesada en su domicilio. Una vez que tiene la tarjeta, debe entrar a la banca por internet, en la computadora, ¿no? Debe entrar a la banca por internet y en la banca por internet buscar la pestaña que dice tarjeta de débito. Bueno, hace clic en la pestaña tarjeta de débito y le va a decir qué desea hacer, habilitar, bloquear. Ahí solamente se encuentra disponible en este momento a través de la banca móvil. Va a tener que entrar a su banca móvil. Una vez habilite su banca móvil, usted va a poder ver su cuenta. Si no tiene dinero, entonces va a tener una pantallita en que va a poder ingresar, como ingresa normalmente cualquier cliente. Va a ver su cuenta caja de ahorro y ahí, cuando usted le dé clic, va a aparecer una pestañita que dice habilitar tarjeta de débito. Usted le da sí, le pide una confirmación y automáticamente ya queda habilitada su tarjeta de débito. Ok. Gracias, Eduardo. Bueno, y la señora Gabriela Jurado nos consulta desde qué fecha estará habilitada esta opción. Bueno, en realidad, como vemos en pantalla, ya pueden, ¿no?, descargar la aplicación. Sí, ya está disponible. Ya está disponible. Ya pueden descargar en este momento, si gusta. Exacto. Bien. Bueno, habían algunas consultas también sobre el seguro, que ya hemos respondido en el chat, pero también me gustaría que nuevamente Eduardo pueda explicarle a las personas que están ahora presentes. El seguro, ¿no?, los 15 bolivianos que deben pagar del seguro. Otra cosa que queríamos aclararle, sí, adicionalmente a eso... Perdón, Eduardo, el primer mes es gratuito, dice, ¿no? Entonces, a partir del segundo mes, sí se estaría pagando el seguro cuando tienen efectivo en la cuenta. Adelante, por favor. Correcto. Sí, perdón, Silvia. Le quería decir a los clientes que tienen esa duda que si quieren, por ejemplo, dejar el seguro aparte, pueden pasar por cualquiera de nuestras agencias. Es un proceso súper sencillo en que simplemente solicitan la deshabilitación de su seguro y no van a tener ningún problema. Pero tomen en cuenta que ya una vez deshabilitado el seguro, no van a tener habilitado para las transacciones a través de las páginas web, ¿no? Es decir, compras digitales y todo lo demás relacionado. Bien. Para la consulta del señor Ronald Castedo, los videos, vamos, bueno, tenemos los videos tutoriales en nuestro sitio web y también en YouTube. Pueden ingresar y ahí están todos los videos que tiene el banco para realizar las diferentes transacciones a través de la banca electrónica, a través de los cajeros ATM, a través de todo lo que es la banca por internet y banca móvil, ¿no? Entonces, nuestro sitio web, que es www.baneco.com.bo, pueden ingresar y ahí van a encontrar todos nuestros tutoriales. A ver, tenemos una consulta del señor Alan Fernando Condori, dice, una vez habilite mi cuenta, ¿debo cambiar en las siguientes 24 horas el PIN? No, en realidad la cuenta que tiene que habilitar en las 24 horas, ¿no? Porque con eso, al habilitar su cuenta, lógicamente le va a obligar a cambiar por un PIN personal. Tiene que colocar un PIN personal, ¿no? Correcto. No nos olvidemos que ese PIN que les llega, les llega por SMS. Entonces, es susceptible y es visible, puede ser visible por cualquier persona. Entonces, por seguridad para ustedes mismos, pueden cambiarlo y se les pide que los cambien para que sea un PIN que solamente ustedes conocen. No se olviden que los SMS son susceptibles a cualquier cosa porque son enviados a través de una telefónica. Entonces, por seguridad, nosotros solo lo habilitamos durante 24 horas y usted inmediatamente lo puede cambiar por uno personal que solamente conozca. Bien. ¿Qué sucede cuando la persona no se encuentra en casa para recibir la tarjeta? Bueno, el banco a través de su plataforma está coordinando, ¿no es cierto? Coordinando con los clientes para poder hacerles llegar la tarjeta. En realidad, nosotros tenemos un servicio de entrega en el que le damos todas las mañanas para que vaya y reparta las tarjetas a los clientes. Tratamos de avisarle al cliente. Durante la mañana se le da una llamada al cliente para avisarle que en el día estarán entregándole su tarjeta para que tome los recaudos necesarios. Hay muchos casos, sí, en que generalmente el cliente por X o Z razón tuvo que salir de emergencia o no pudo recibirlo porque, como saben, es un servicio contratado por el banco en que disponen de poco tiempo para repartir todas las tarjetas. Entonces, generalmente esperará unos dos, tres minutitos hasta que salga la persona. Ellos llaman generalmente cuando ya están en la puerta de su casa y esperan que la persona salga. Entonces, para esos casos en que sea imposible recibir, casualmente tuvo que salir de emergencia la persona, no hay ningún problema para que después puedan pasar por la agencia central y recoger su tarjetita. Muy bien. ¿En nuestra agencia central o pueden recoger de alguna otra agencia? No, solamente de la agencia central. Para aquellos clientes que se les ha sido devuelta su tarjeta, porque ya tomen en cuenta que ya tienen una tarjetita asignada con su nombre que solamente es devuelta a la agencia central. Y esa es la tarjetita que tienen que ir a recoger, que se les va a guardar en la agencia central. Bien. Para el señor Fabricio Javier, que nos consulta, si la firma digital no debería estar aprobada o avalada por AGTIC. Nosotros precisamente por ese tema es que hacemos firmar los contratos. En realidad los contratos que se les muestran y la firma simplemente es para verificación de los datos del cliente. No es que la utilicemos nosotros en los documentos legales, porque todavía, como usted sabe, no han sido avaladas las firmas digitales a través de AGTIC. Entonces, lo que hacemos es que al momento de la entrega de la tarjeta de débito, le mostramos, le damos al cliente los mismos documentos que le mostramos a través de la aplicación para que él proceda a firmarlo. En físico. En físico, correcto. Perfecto. Bueno, la verdad es que es una gran ventaja poder abrir desde tu casa, ¿no? Una cuenta y poder acceder a todos los beneficios que nos brinda el banco. Y además, recibir tu tarjeta en tu casa igual, ¿no? Con eso creo que tenemos ya todas las consultas resueltas. Quería pedirles que al finalizar el taller, por favor, nos puedan ayudar a respondiendo una breve encuesta y, bueno, dejarnos sus datos para poder hacerles llegar sus certificados en la próxima semana. También aprovechamos para invitarlos, el banco está realizando estos talleres de innovación digital cada miércoles a las 6 de la tarde, con temas que nos van a permitir conocer más sobre la banca electrónica y poder aprovechar estos beneficios que las entidades financieras y, en este caso, el banco económico ofrece a sus clientes. Con eso creo que vamos cerrando. A ver, tenemos un mensaje más, respondemos y vamos cerrando, ¿no? ¿Qué zonas están? La señora Nelly, Alejo, nos dice, ¿qué zonas están habilitadas para la entrega gratis de la tarjeta? En realidad son las zonas urbanas, ¿no? No sé si indica la señora de qué ciudad nos está hablando. Zonas del Alto. Zonas del Alto, dice. Zonas del Alto, sí. En todo, digamos, lo que es la mancha urbana del Alto, ¿no? Lo que ya sale más allá de Sencata, más allá de los límites urbanos de la zona, ya... Lo que le recomendamos en este caso a todos los clientes, de todos modos, la aplicación es sumamente intuitiva y, como pueden ver, en las primeras pantallas usted va a poder salir de dudas porque va a marcar su ubicación y automáticamente, antes que le pida realizar todo el proceso que tenemos nosotros, le va a preguntar, marque la dirección de envío. Entonces, usted al dar ahí, le va a salir un mensaje. Si usted se encuentra fuera de ubicación para entrega, le va a salir un mensajito que le va a decir que no realizamos la entrega de tarjeta a domicilio, que se encuentra fuera de cobertura. O, en caso contrario, si le sale y le permite pasar a la siguiente pantalla donde entrega más detalles de su domicilio, no tenemos ningún problema para llegar. Pero también hay que aclararles a todas las personas que le salió fuera de cobertura que pueden continuar su proceso. La aplicación les va a preguntar, ¿desea continuar? O, en cuyo caso, si no desea, se sale completamente de la aplicación. Pero si desean continuar, también ustedes van a ahorrarse un montón de tiempo y simplemente van a pasar por cualquiera de las agencias a recoger su tarjetita y a firmar los contratos que deben. Bueno, eso también es importante hacerles conocer a todas las personas que nos están escuchando, que este producto, la cuenta Premium Digital, está disponible a nivel nacional en todos los lugares donde el banco tiene agencia, ¿no es cierto? Es así, sí. Sí, correcto. Bien, entonces estamos llegando a muchas ciudades del país y tenemos la posibilidad de poder hacerles llegar la tarjeta también a su casa, ¿no? A ver, tengo otra consulta, nos está entrando otra consulta, dice, quisiera saber, la señora Ana Isabel Suárez, quisiera saber si me pueden... Ah, bueno, nos pide repetir los pasos para hacer compras por Internet con la tarjeta de débito. En realidad no hemos explicado los pasos para hacer las compras por Internet. De hecho, es parte de estos seminarios que vamos a hacer. Entonces, seguramente más adelante estaremos explicando cómo hacer los pagos por Internet ya de servicios, de otras aplicaciones que quieran contratar, ¿no? Ya más adelante, hoy hemos explicado básicamente cómo abrir una caja de ahorro desde la casa con un teléfono móvil, ¿no? Así es, así es, y para que estén atentos también a los próximos talleres, como les decía anteriormente, cada miércoles vamos a tener un tema diferente. También coloqué en el chat el correo consultas arroba baneco.com.bo para las personas que deseen hacer ya alguna consulta específica sobre sus cuentas, ¿no? Ahí nos pueden escribir y se les va a estar respondiendo. Así es, y bueno, si no hay más nada, invitamos a la gente que está presente, el próximo miércoles vamos a estar explicando cómo funciona el efectivo móvil, que es una operación para hacer transferencias a gente que no tiene caja de ahorro ni tarjeta de débito desde mi cuenta, desde mi banca móvil, ¿no? Entonces, invitamos a la gente el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Este servicio se llama efectivo móvil y lo estaremos explicando. Sí, y es una forma que en algunos casos nos salva, ¿no? Porque si no tenemos la tarjeta a nuestra disposición, podemos hacer una transferencia y con un código que nos llega al celular podemos retirar dinero del ATM, ¿no? Entonces, en muchos casos nos puede salvar del momento. Como les decía, por favor, las consultas específicas sobre cuentas pueden hacerlas llegar al correo consultas arroba baneco.com.bo. Y con eso creo que vamos cerrando. Gracias por participar de este taller. Quedan cordialmente invitados para el próximo taller. Los esperamos. Pueden invitar a amigos, familiares. No necesitan ser clientes del banco. Está abierto para todo público para seguir aprendiendo sobre el uso, ¿no? Y los beneficios que podemos tener a través de estos canales digitales que las entidades financieras, en este caso el Banco Económico, nos pone a disposición de las personas, de los usuarios, ¿no? Muchas gracias, Eduardo, por apoyarnos en este taller. A don Jaime también. Gracias a todos. Con eso vamos cerrando. No se olviden de llenar la encuesta, por favor. Dejarnos claramente sus datos para poder hacerles llegar los certificados. Bueno, muy amable, gracias. Gracias, buenas noches. Hasta el próximo miércoles. Gracias. 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 Gracias.